Bien, nos vamos rápidamente entonces, lo dicho, la primera parte, lo más importante de la asamblea encierra la ventana de la Federación Regional del Golf del Sur, por supuesto, todo golf, único medio allí. El total del activo corriente, 808,601,76. Acá sería importante ver que esta evolución que está teniendo el activo, se vino dando a lo largo de la gestión, desde el 2008 a la fecha, el activo fue creciendo, paulatinamente, que llegamos a los 808,601 pesos. Lo que nos arroja un superávit al 31 de marzo de 179,217,67. Por allí, esta es una asociación civil sin fines de lucro, no se pretende maximizar beneficios, lo que se pretende es aplicar bien los recursos de manera tal de que los clubes lo vean o lo sientan de esa manera. Bueno, he hecho esta lectura, ¿les parece algún comentario con respecto al estado de ingresos y egresos? ¿Alguna cuenta que quieran conocer en particular? Si ustedes quieren hacer la declaración de que la federación en los egresos este año tenemos, la verdad, el orgullo de poder decirle que somos la única federación en el país que hacemos los trabajos de aireación dos veces al año en todos los clubes, totalmente gratuitos. Y por supuesto que la presencia de María Eliana, también las veces que sea necesaria en cada club, son totalmente gratuitos. Hemos dispuesto, digamos, de este presupuesto que estamos presentando ahora, esos trabajos nos costaron, o sea que fueron volcados a los clubes, 282.000 pesos entre trabajos de matinaria hechos por Gustavo, ayudas a clubes y premios y la ayuda que damos para el norpatagónico y los honorarios de María Eliana con las visitas que ha hecho por todos los clubes. Eso fue un valor de 282.000 pesos que se invirtieron en ese tipo de trabajo. Es un número que creo que es importante, es un número importante también porque no lo usa el 100% de los clubes. Hay clubes que tienen sus maquinarias propias, entonces por ahí no lo hacemos. Así que consideramos que vale la pena decirlo porque como la federación no tiene permitido reintegrar dinero a los clubes, pero es una forma de poder dar un apoyo a cada club, porque yo me tomé el trabajo de pedir unos presupuestos de cuánto costaría hoy contratar una empresa de aireación para cualquier club, y ronda aproximadamente los 1.000 pesos de honorarios, más por supuesto el trabajo después de los operarios de los clubes, más la arena, más o menos son 1.000 pesos por hoyo. Así que cualquier trabajo que se contrate, seguramente tal vez en empresas con máquinas más importantes como la que tenemos nosotros y con otra estructura, pero cualquier trabajo de aireación costaría 18.000 pesos al club cada vez que lo hace. Dos veces al año son 36 y creo que es un número de que habría clubes que podrían hacerlo y hay clubes que prácticamente serían imposibles. Y María Eliana en eso es algo que hace mucho hincapié en que es un trabajo que es sumamente fundamental para la sanidad de todos los clubes. Así que para nosotros es la verdad un orgullo poder facilitar este trabajo porque tenemos el dinero, tenemos la posibilidad y para eso estamos, para poder volcarlo a todos los clubes. Te vi que fueron muy cortitas, no tengo un léxico seguramente muy bueno, pero creo que lo que puse y lo puse de corazón y después pondremos en consideración. Yo no me retiro, al contrario, sigo teniendo una responsabilidad sumamente importante como Presidente Ejecutivo, pero vamos a poner en consideración la nueva Comisión Ejecutiva y así va a decir. Bueno, leo las palabras finales. No me queda más que agradecer en primer lugar a todo este gran equipo de trabajo que de no haber creado un clima de amistad y compromiso no se hubiese logrado tanto. Sabemos que este tipo de compromiso tiene un alto costo en lo laboral, que son mucho las horas que se restan a nuestras actividades particulares como también a la parte afectiva, ya que uno abandona esos hermosos fines de semana en su familia para dedicárselos sin nada a cambio a este magnífico trabajo que es ser dirigente de golf. Y por supuesto, un profundo agradecimiento a todos los clubes y amigos que nos acompañan a transitar este tiempo y no dudo en que lo van a seguir haciendo, ya que mi compromiso es seguir por el mismo camino y llegar siempre a la misma meta, impuesta hace seis años atrás, de que nuestra federación sea útil a cada uno de nuestros clubes y sea un ejemplo ante la G, de la forma en que lo representamos ante todos nuestros afiliados y por nuestro compromiso y transparencia en el manejo de lo encomendado. Daniel Oro. Ponemos a consideración la única lista que tenemos. Bueno, dos palabritas. Quiero, primero que todo, agradecer a todos los delegados y los clubes de haber votado y apoyado esta nueva comisión de, podríamos decir, de continuidad y de innovación. Continuidad porque, como lo dijo Daniel, vamos a seguir trabajando con lo que venimos haciendo, lo que funciona bien. Innovación porque, bueno, se suban nuevas personas a este equipo de trabajo, seguramente van a aportar energía nueva, ideas nuevas, que son, bueno, Juan Manuel Prado, también Sanzone y Emilio García. Así que, bienvenido a ellos. Gracias. E innovación también porque vamos a desarrollar nuevos proyectos que tienen que ver con acercar más a los clubes chicos, con temas deportivos como rankings nacionales, para que todos estén también beneficiando de una manera u otra el servicio de la federación. Y otros temas que tienen que ver también con clases de reglas. Hay un programa muy importante de la G, que es dar cursos y un examen, lo que se llama nivel 1, que es la posibilidad de hacer un examen muy simple para poder tener un papelito diciendo que, bueno, pasó con una buena nota, es ese primer grado, ese nivel 1. Después está nivel 2, nivel 3. Así que, bueno, esos son algunos proyectos, pero creo que tenemos todos un gran desafío por delante. Y ese desafío es aportar una solución al problema más grave que tienen todos los clubes, que tenemos todos los clubes, que es la falta de jugadores, la falta de socios. Bueno, subocupación de cancha y más que todo, bueno, problemas de los ingresos que cubren, en muchos casos, ni llegan a cubrir los gastos corrientes. Entonces es un problema que es conocido y padecido por todos. Yo estuve, digamos, estoy muy consciente de esta problemática y me interesa mucho y estuve mirando un poquito qué se hace en el mundo, qué hacen los países que tienen buenos resultados con el desarrollo, que tienen una buena progresión de socios, de jugadores. Hay que decir acá que los números argentinos son dramáticos, vienen cayendo de hace 4 o 5 años. Así que nosotros no tenemos otros problemas y particularidades. Todos los países tienen los mismos problemas. Los chicos que dejan de jugar porque se ponen de nobles, porque estudian, los chicos que empiezan el trabajo nuevo, el casamiento, hacer la casa, o tratar de comprar un departamentito, el tiempo que insume el juego. Pero lo que tienen esos países es un programa de desarrollo. Así que yo lo planteé a la G, este tema que es hacer algo a nivel nacional. Y, bueno, no hay que decirlo mucho porque es un proyecto, todavía no está avalado por la G, pero estamos trabajando desde hace dos meses con dos personas, que es Carlos Bocasio, que es presidente de Fenova, y Guillermo Parmigiani, de Marisierras, en el diseño de un programa nacional de desarrollo. Estamos trabajando duro porque en realidad el problema que hay es que se hicieron muchas cosas, el programa Acercate al Gol, hay muchos programas de coaching, pero nunca se diseñó un proyecto completo, fijando claramente los objetivos, los resultados, las acciones y los medios de verificación. Indicadores de logros también, porque decimos hay que aumentar la cantidad, pero no sabemos qué cantidad hay que aumentar. Y ese es el problema mayor que tenemos los clubes. Bueno, hay que armar una escuela de menores, pero hay que decir, tenemos 20, queremos 50, de mayores lo mismo, una escuela de mayores. Tenemos 10, queremos llegar a 20, y monitorear esa progresión, o esa no progresión, adaptando un programa que vaya apoyando esto. Entonces, estamos apoyados por especialistas en el programa de desarrollo, por gente de la Federación Inglesa, que tiene un programa muy importante. El desarrollo, ellos invierten 1.400.000 libras por año, en el desarrollo son 25 personas, ellos tienen federaciones como nosotros en Inglaterra, hay 31, pero hay que decir que Inglaterra es el tercio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy interesante ver cómo ellos trabajan y nos están asesorando, a su vez la Federación Francesa también, que es muy exitosa, nos están asesorando para diseñar este proyecto. Este proyecto, que el desarrollo sea una prioridad a nivel nacional, y que no sea únicamente, digamos, una prioridad de los clubes, que están tratando de hacer todo lo que pueden para aumentar la cantidad. Si logramos que desde la G, la Federación y los clubes, tiremos el carro, todos en el mismo sentido, yo creo que podemos llegar a cumplir ese objetivo, y lograr tener más socios, más ingresos, y poder proyectarse hacia el futuro con calma y una sonrisa. Bueno, muchas gracias. Pausa comercial y enseguida volvemos. Tenemos más asamblea de lo que pasó en Cierra la Ventana.